¡Suscríbete al canal! ¿Ah, sí? Qué pena, pues. No hay desayuno para traidores. ¿Traidores? Tú no, Lucho. Tú solo eres avestruz. En cambio, estos desnaturalizados se fueron con el enemigo. ¿Cuál enemigo? Ah, ¿yo no te acuerdas? Ah, ¿no te acuerdas? ¿Quién estaba bailando haciendo el ridículo con el sanguchero ese? ¿Ah? ¿No te acuerdas? Mamá, ya nos estamos llevando mejor. Al final de cuentas, el señor Toribio es el papá de la enamorada de Johnny. ¡No quiero que esté con esa chiquita! ¡Me rehúso! ¡No quiero ser familia de ese sanguchero! ¡Discriminador! ¡Racista! ¿Saben qué? Ya me harté de todo esto. Solo hay una persona que puede solucionar este problema. ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Aquí vas a llamar! Ah, ya van a ver. No, reinita, no lo hagas. Está timbrando. Reina, por favor, no lo hagas. ¿No me dejan otra alternativa? Chicos, chicos, convenzan a su madre que no lo haga. ¡Ay, de ustedes que me digan algo, ah! Yo que los quiero tanto y ustedes humillándose, bailando para el enemigo. Y dejándome sola cuando más lo necesitaba. ¿Aló? Mami. ¿Cómo que? ¿Quién te habla? Soy reina, tu hijita dorada, que te necesita tanto, mamá. Reina, reina, tampoco exageres. Mami. No, no, mamá, no. Lucho nos ha ido con otra. ¡No! Mamá, no. Ninguno de los chicos ha muerto. Ay, no. Es que yo te extrañaba tanto. Te necesito, mami. Oye, bien, esta eres, ¿no? Pero, mamá, por favor, no. Pero, no, mamá. O sea, no te voy a pedir plata. ¿Acaso una hija no puede llamar a su madre cuando la necesita? Reina, reina, por favor. Por favor, reina, recapacita, reina. Chicos, saluden a la abuela. Hola, abuelita. Chicos, díganle que la extraña mucho. Abuelita. Te extrañamos un montón. Mami, te extrañamos un montón. Te necesito. ¿No te puedes venir a vivir un tiempito con nosotros? Benita, cualquier cosa menos eso. Ay, mami. Aquí seríamos tan felices de tenerte. Sobre todo, Lucho. Lo que tú quieras, reina, lo que tú quieras. Pero tu madre no, por favor. ¿Qué dices? Que estás refriadita. Entonces, vente, pues. Así te cuidamos entre todos. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué dices, reina, reina, lo que tú me pidas, reina, lo que tú me pidas? Lo que yo te pida. Ay, bueno, mamita, no. No, no. Si estás refriadita, mejor cuídate. Sí, 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 sí. Cuando ya estés mejor, sí te vienes. Te vienes ahí con nosotros. Sí, te cuidamos y todo. No, mejor así. Sí, mamita, te extraño mucho. Te cuidas. Ya no, porque no sabes el frío que estás haciendo acá en Lima. ¡Uh! No. Acá respiramos pura agua, parecemos pescados. Después se da neumonía, te mandan a la clínica, emergencia, ambulancia. No, mamá, que no quiero que te mueras. Ay, mamá, viene este eres, ¿no? No, ya, ya, mamita, ya. Cuando esté mejor, te vienes, ¿sí? Te mando un besito, ¿ya? Te cuidas. ¡Que te cuidas! Ya. Besito. Te salvaste por un pelo. Por un pelo. Bueno, la presencia de tu madre no era necesaria en este momento, ¿no? ¿Y usted qué mirá? ¡Bailen, pues! ¡Bailen ahora, pues! ¿Ah? ¡San con chocotitos! ¡San con chocotitos! ¡Ay, bailen, 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 bailen! Ay, si su abuela los viera. ¡Ella vendría acá a poner orden! Por lo mal que me tratan a mí. Por lo mal que se portan conmigo. ¿Y tú? Así que estás dispuesto a hacer lo que te pida, ¿verdad? Porque ya no quiero verte. Ya me cansé de tus mentiras. Y al fin ya no estoy contigo. Ahora, ahora bailo toda la noche. Todos me miran. Tengo todo lo que me... Yo chucho con esa cara, chica. Ya el platanazo se fue. Se fue para siempre. Según él, se fue a España a ver a su Lucianita. Ay, sí, se fue a España porque está muy triste y necesita el cariño de su hija. Le chupo el dedo índice, pues, Charo. Ese se ha ido detrás de la loca de Pacaritambo. Porque un clavo saca otro clavo. Mira, si se fue con la loca, que le aproveche. Yo tengo cosas más importantes en que pensar ahora. En mi familia. En mi hija. En mi nietecita. Todo mi amor va a ser para esa niña. Y va a ser tan bonita. Sí, chica. Además, tú eres... Tú eres una hermosa mujer de carne y hueso. Claro, no tendrás un cuerpo caribeño increíble como el mío. Pero en la viña del señor hay para todo, chica. Ay, Tere, no empieces con ese tema. Sí, ya encontrarás a alguien. El otro día estaba viendo mi novela y quedé un poco perpleja ante algo que pasó. Me tocó de sobremanera el corazón. Una escena de la mejor amiga con la protagonista. La mejor amiga vendría a ser yo. Que le dijo algo que a mí me marcó. Le dijo algo así como... El tiempo cura todas las heridas. Se lo dijo Amanda Joaquina. Amanda Joaquina es el nombre de la protagonista, ¿no? Tú eres Charo. El tiempo cura todas las heridas, Charito. ¿Qué va a pasar? Mira, para mí en ese momento lo más importante es que él ya firmó los papeles del divorcio. ¿Ya ves? ¿Ves? Si él no hubiese querido... Si él no hubiese querido estar con la loca de Pacaritambo, él no los hubiera firmado, pero los firmó. ¿Ya ves? Están en casa de Miguel Ignacio. Nadie voy a ir a recogerlos. Y así doy de una vez por terminada mi historia de amor con Raúl del Prado. Jamás imaginé que las cosas terminarían así. Charito. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Ay, Dios. No me tira. Gracias. Voy a ir por los papeles, ¿sí? Gracias. Ay. Que la vida me dé una sorpresita. Y que aparezca el Tito. Ay, Dios. No me tira.